OCEANIA 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 Desde Australia llegó con su maleta Medallista El saco longitud Un canguro Con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando Muy feliz cruzó la meta Ante el festejo De la multitud Él sabe que entrenado vendrá el día Que llegará el salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista El saco longitud Un canguro Con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando Muy feliz cruzó la meta Ante el festejo De la multitud Él sabe que entrenando Vendrá el día Que llegará De un salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista de salto en longitud Un canguro Con corazón de aleta Que no tiene problemas de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará un salto a OCEANIA 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 Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo De la multitud Él sabe que entrenando Vendrá el día Que llegará De un salto a OCEANIA Que se van a estudiar OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista de salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará de un salto a OCEANIA 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 llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará de un salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará de un salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará de un salto a OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Se llevará de un salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará del salto a OCEANIA 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 Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de atleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará un salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará del salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará del salto a OCEANIA OCEANIA Desde Australia llegó con su maleta Medallista en salto a OCEANIA Un canguro con corazón de aleta Que no tiene problemas de salud Brincando muy feliz cruzó la meta Ante el festejo de la multitud Él sabe que entrenando vendrá el día Que llegará del salto a OCEANIA Alraga Deke Sua 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 Gracias por ver el video.